Hola, ¿cómo están amigos? Les hablamos nuevamente desde Colombia, él es Urbano, nuestro padre, Laurita Urbano, que se nos creció, y quien les ha hablado Urbano. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos porque pues ya llegamos al millón de visitas con el video que compartimos de Laurita, y pues no nos queda sino agradecerle, decirles que sigan compartiendo, sigan viendo, y hoy les traemos un clásico de la música norteña, va a dedicar especialmente para todos los amigos mexicanos, los amigos que están en España, Venezuela, Texas, y en general a todas las personas que nos están mirando. Sigan viviendo, sigan compartiendo, y eso es Colombia. Muchas gracias. Quiero dedicar especialmente esta canción a todos los amigos mexicanos, y ahí les va. Un, dos, tres. Aunque yo soy un tonto de rengos, que encienarán paseando, ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, me culpitan todo un poquito, porque en todo el día me quieren. Ay, 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 ¿Dónde estarán esos poquitos que no los puedo olvidar? ¿Dónde estarán esos poquitos que no los puedo olvidar? ¡A la 번째, bella, pajarito! Pero si a mi vida muere Ha de ser con los ojitos Pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos Y me pijo en los rolenes Parece que estoy mirando A mi oso y con el verde Ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Resulto aquí porque me hicieron tus miras Ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Que son ojitos que no los puedo olvidar